El jefe del Ministerio Público se presentó al órgano colegiado a las 10 de la mañana. El propósito, hablar sobre el papel que la Fiscalía tendrá en las elecciones de 2018, en donde se habilitarán 1.595 centros de votación. Es donde es necesaria la presencia de Fiscalía para advertir, para controlar el tipo de delitos que se puedan cometer en cada uno de estos centros de votación. Estamos revisando temas de coordinación, la intervención que tiene la Fiscalía General de la República con sus delegados, incluso previo el evento electoral, en el evento electoral. Los fiscales que velarán para que no se cometa ningún tipo de delito durante los comicios recibirán capacitaciones. Todo esto para poder hacer una labor desde la Fiscalía, enfocada prácticamente en el fondo a que el proceso electoral se lleve de la mejor manera, que se cumpla la legalidad y en nuestra competencia de perseguir cualquier delito. El Tribunal aprovechó esta reunión que duró un poco más de hora y media para pedirle a la Fiscalía intervenga en el tema de la campaña adelantada. Entiendo que el Tribunal tiene algunos casos, no se nos ha hecho formalmente del conocimiento, creo que hay algunos casos de algunas vallas publicitarias, murales o como le denominan de algunos partidos y entiendo que el Tribunal ya está en eso. Los casos que se están diligenciando ustedes los han conocido respecto a las internas de los partidos políticos y también respecto a denuncias de propaganda anticipada. El Tribunal ya ordenó medidas cautelares para que se manden a quitar vallas de publicidad que han sido colocadas en diferentes municipios del país, denuncias en contra de varios partidos políticos. Las elecciones para alcaldes y diputados serán el 4 de marzo del próximo año. Para El Noticiero, Kelly Mazariego.